Miren, aquí nos encontramos en un parque paradisíaco, aquí en Hanoi, haciendo un tour en bote, visitando unas cuevas ancestrales muy, muy reconocidas a nivel mundial, uno de los lugares más impresionantes que hay en el mundo. Solo se me viene a la mente la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué están ustedes dispuestos a hacer para realmente cambiar su vida y cumplir su sueño, familia? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Si están dispuestos a pagar el precio, todo es realmente posible. El cielo es el límite, recuerden eso. Nos vemos en la cima, familia.